Improvisado, muy desordenado, con poca experiencia quizás sus funcionarios han querido improvisar este aniversario y cosa que siempre termina en un desastre, en un desliz, como ya lo hemos visto. Muchas veces no es necesario de veras contratar tantos grupos carísimos de otros lados, teniendo muchas agrupaciones folclóricos, en rock, en cumbias, en fin, tenemos todo aquí en nuestra ciudad, pudimos haberlos nosotros enaltecidos, valorados, como tenía que ser. Nosotros en el Pleno del Consejo estuvimos a la espera de la aprobación del plan, del cronograma, del programa del aniversario, cosa que nunca nos llegó al Pleno del Consejo, ni para su aprobación ni desaprobación. O sea, 165 años, el último año de la que usted es percudida. Muy percudida, lamentablemente, muy, muy, sí, pues, se ha visto en vuelta, qué pena, muy percudida, muy improvisada, yo diría demasiado improvisación, falta de experiencia enormemente para organizar magnos cementos con esta solemnidad, nuestro aniversario de nuestro querido Guaraz. No, jamás, jamás. Yo que siempre he acompañado muchos años organizando con otras gestiones nuestro aniversario de Guaraz, pero otra cosa. La verdad, yo acá, en carne propia, estoy viviendo una desazón muy grande, realmente, con mucha pena. Me voy, me despido de Guaraz, con una honda pena que muchas veces hasta la ley misma, los regidores, no nos ampara o no nos ayuda a nosotros de poder fiscalizar tal cual y prevenir muchos errores dentro de las decisiones administrativas de un municipio.